muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Tomb Raider edición definitiva versión de playstation 4 aquí estamos en la base de la playa y bueno como podéis ver tenemos muchos coleccionables que coger de hecho prácticamente en el mapa solo tenemos localizado la tumba y uno de los de los tesoros hay otro aquí que se me ha desvelado pero que bueno todavía no hemos conseguido y bueno nos quedamos a punto de ir a echar una mano a ales que había partido anteriormente bueno ales es uno de los miembros del grupo de amigos de lara que van en la expedición con ella él había partido anteriormente al endurance no sé si ese barco azul y blanco que se ve allí al fondo allí será el endurance no lo tengo muy claro bueno el caso es que el partido antes hacia allí no ha vuelto entonces dado la preocupación de alguno de los amigos de lara vamos a ir para allá a ver si podemos es el ruidito que suena cuando nos acercamos a una tumba secreta a ver si podemos ver qué es lo que le ha pasado ales vale por lo que veo tengo que subir por ahí por cierto muy bueno el capítulo anterior cuando nos saltó el trofeo ese de palitos de cangrejos se llamaba muy bueno me deja cogerlo 8 de restos dan los cangrejos vale a ver parece que es por aquí a ver si me marca el objetivo vale con la mejora que hemos obtenido el capítulo anterior al entregarnos jonah el arco compuesto ahora parece que podemos fijar directamente flechas a paredes rugosas de estas que usábamos para escalar a ver efectivamente genial vale bueno lo primero vamos a disparar a la mina que es un ah no no es una mina esa sí que es una claraboya que no se llaman claraboyas no bueno pues ahí no podemos hacer nada de momento pero aquí podemos clavar otra si me deja clavar dos en el mismo coste no sólo me deja clavar una vale pero el objetivo está por allí bueno pues en ese caso voy a ir por aquí por si hay cosas que coger vale y aquí cuadrado para que eso es nos clavemos usando el piolet o el pico vale reyes estoy llegando al enduras que necesitas exactamente ah mira ales nos tenías preocupados voy a necesitar una llave de tubo y mi juego de herramientas no puedo arreglar la lancha sin ellas vale estoy en ello Lara va para allá es mejor que la esperes Lara no no ya lo hago yo voy a entrar voy a silenciar la radio Alex que estás haciendo ay tengo la impresión de que este chico se va a meter en problemas eh mira allí hay un tesorito vamos a ver si los restos caen cae abajo de todo a ver más cosas mira tenemos un cofre de esos que se abren con el pico dale vale más restos podría saltar allí y de ahí allí o directamente tirarme por la cuella subiendo ahí una mira y una gaviota no se bomba los no la disparemos vale por aquí no puedo dejar caer directamente pero aquí tiene que haber cosas voy a bajar y ya de paso he hecho un vistazo déjate caer bien había caído una caja de restos ahí abajo a ver donde demonios está caja de restos ahí a ver seguramente pueda bajar por aquí pues parece que no a ver por aquí mira una reliquia anda un conejito de peluche está quemado por los bordes ¿qué le pasó a tu dueño? examinalo para buscar información Mili anda o el nombre del conejito de peluche o el nombre de la niña o niño quien sabe que era su dueño vamos a coger los restos vale aquí hay más cosas mira otra reliquia reposacabeza de jade manchado no sé si os habéis fijado que la mayoría de las reliquias están hechas de jade a ver salgo de aquí se usaba realmente como reposacabeza eso era parte de una colección de estratos más grande curioso vale tengo que subir ahora claro porque me tengo que lanzar por el cable a no ser que a ver de aquí salto ahí y de ahí no puedo saltar a ningún lado o sea de ahí a ahí vamos que tengo que dar la vuelta vale el problema es ¿cómo subo ahora? ah por aquí vale voy a subir voy a subir porque tiene tiene pinta de que el bastil este seguramente alberga algún tesoro a ver nada por ahí muévete muévete para cualquier lado da igual ahí mismo a ver ahí va cuidado 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 no te caigas sube sube no subes a ver ah vale perfecto doble salto a ver que hay aquí arriba algún tesoro ahora seguramente pues si mira ha habido el tesoro puedo intentar hacer un salto un poco arriesgado desde aquí venga vamos ahí va sí señor vale hemos llegado a otra zona de la playa aquí ah mira puedo poner vale me voy a dejar abierta en la vuelta ya esto colocado perfecto venga continuamos que allí veo restos más gaviotas por aquí ¿qué han dicho? ¿qué ha pasado ahí arriba? y ha matado a todos joder ¿en serio? ¿quién coño es? gracia ¿qué? ¿ha matado a uno de los rusos? no a uno dice no nos cuento vale no puedo subir por ahí ya lo sabe creo que han visto la flecha creo que han visto la flecha ¿por aquí? ¿por aquí? vale ahí no a ver parece que tengo que dar un pequeño rodeo ¿han visto? ¿dónde están? a ver hay una escalera pero el problema es que si intento avanzar aquí la hará repara no sé no hago nada vale tengo que subir aquí ah mira vale todo claro ya vale me tienen localizado estos condenados no puedo disparar ni siquiera con la pistola vale están intentando darme vale fuera ¿dónde estás tú? verás verás que gracia oh 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 que bárbaro tío viva las granadas sí señor por cierto me quedan dos nada más ¿eh? vale salga vale vale la está actualizado ya sabéis que como tengo la habilidad desbloqueada ahí va y eso se puede romper con la escopeta pero de la del otro lado vamos a escalar un poco sube ¿dónde estaba? vale se tiene que poder bajar por aquí aquí hay una reliquia arqueólogo ¿dónde se han metido los niños? un tren de juguete qué bueno tío examínalo para buscar información a ver ¿dónde hay información en el tren? hay un hombre grabado en la madera ¿loco? ah no coco 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 que no sabía bien coco coco vale no no voy a ir por ahí y ahora como de muy bajo a ver ¿de ahí bajo? ahí cuidado me cago en dice a ver a ver a ver ahí le morda ¿no? ¿dónde vas? se iba a lanzar ya por mí vale aquí parece que hemos encontrado la entrada a una tumba ¿puede ser? por los dibujos y eso genial tumba secreta bien hay veces que cuando lo doy acordado para recolectar los objetos me enciendo una antorcha ya pueden haber ensinado otro botón a ver si puedo abrir vale espacio mira reliquia deja de también otro reposo cabezas si este es como el anterior que conseguimos pero este tiene pinta que es algo más cómodo con la forma vale a ver aquí a ver que más cosas hay por aquí actualizado lugar de interés una taquilla por aquí vale la entrada de la tumba es por ahí por lo que veo sí pero no la quiero hacer ahora ¿vale? lo quería dejar digamos todo niquelado así que a la vuelta como tenemos que ir hasta el barco y volver a la vuelta cuando volvamos ya me dedico a a conseguir la tumba esta y espero tener la mejora para hacer la otra tumba que tenemos pendiente en la playa vale por ahí abajo veo que no hay parece forma de avanzar el Endurance debe ser aquel barco allí el azul y blanco vale pues 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 solo hay un camino y es por allí así que saltemos de nuevo cuidado uff no lo ha visto que ciego está el tío espacio no alertemos a nadie vale aquí veo un par de gaviotas no hay más guardián ¿no? vale vale me ha revelado un lugar de interés mira creo que están al otro lado ladrones de túbulos un desafío vale uy va la verdad es que le parió tío no lo he visto venir se ha caído para abajo cuidado eh vale hay tío de un tesoro vamos a marearlos un poco a lo mejor desde aquí que no se lo esperan toma pepino se la comió enterita 4 de 15 muy bien vale otra desapoyas aquí a ver los cuerpos por lo primero mira este me ha dado una granada genial y aquí hay más restos vale ya tengo una mejora para el fusil estupendo apaga esa antorcha rara vale es por ahí vamos a ver que he visto otra de estas bollas se puede empujar para que vaya por ahí a ver esto a lo mejor luego no lo vaya bien pasa que solo me deja un poco otra así vale vale fuera abajo se la llevo la corriente a algún punto se ha quedado ahí no se la llevo se la llevo la corriente si bueno muy bien pues vamos a subir donde he salido ahí puedo saltar ahí no se si por aquí habrá algún tesoro más estamos otra vez aquí arriba al lado de la tumba vamos para el puente y todo recto a ver parece que ahí puedo saltar ¿no? si cuidado cuidado no me digas que Alex ha venido antes por aquí me gustaría haberle visto a ver ¿dónde puedo clavar? quizá ahí vale genial se refiere a abrir este tipo de bueno de puertas de barricadas vale necesito una mejora para el arco mira aquí hay algo la reina del sol envejece y pronto elegirá a su sucesora bueno como he venido comentando ya sabéis pausáis el vídeo si queréis leer los diarios que encontremos y lo leéis tranquilamente tenemos restos que nos llevamos 400 yo creo que no he tenido tantos en lo que llevo de juego vale búnker del acantilado vale 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 es el endurance si el barco azul y blanco vale vamos a establecer aquí un puente ay no me deja tiene que ser ahí clava bien mira tenemos un campamento estupendo teníamos mejoras para el arco ¿verdad? si no recuerdo mal ah no para el fusil para el fusil fusil de comando vale vamos a mejorarlo a ver arco escopeta fusil cuatro mejoras nuevas hemos desbloqueado a ver granada de fragmentación granadas que expulsa en metralla al detonar madre del amor hermoso esto es la leche incapacitando enemigos 500 cuesta pues la voy a comprar vale más cositas por aquí cañón de alta precisión cañón estriado personalizado que aumenta la velocidad de la pala sin daño eso está muy bien mejora la precisión de largo alcance gracias al aumento del zoom pulsa R3 para usar claro viene a convertirse como una especie de fusil francotirador eso está muy bien vale y el silenciador también voy a comprar esta y voy a comprar esta otra oh no que leche voy a comprar esta vale cañón de alta precisión ya solamente me quedaría 500 para la última mejora vale genial bueno vamos a ver que tal se ve con el fusil ahora a ver utilicemos el fusil bueno no deja no es un francotirador pero si nos permite a blancos alejados intentar abatirlos vale no es exactamente un francotirador pero bueno algo es algo a ver despacio hay un trozo de tubería vale genial venga quizás no estaba bien colocado a ver por arriba no me deja avanzar y hacia la izquierda tampoco tiene que ser esa tubería ¿sí o sí? vale se me ha olvidado darle al cuadrado al saltar fallo mío venga sube a ver ojo con las tuberías que se agarre bien Lara vale impresionante panorámica de aquí eh del endurance bueno parece que estamos arriba ¿no? vale vale esto es un búnker de estos que usaban los vigías lo veis tiene un cañón y todo vale esto todavía no puedo abrirlo todo claro vale no para actualizarlo mira allí hay una reliquia despacio ¿eh? mierda mierda ¿por qué no la has cogido? ¿por qué no la has cogido? genial la que se va a ligar aquí en un momento porque no no la ha cogido tío vale me he quitado me he quitado la bandera pero aquí me he quitado cuatro guardias ahí vale a ver examinemos la zona allí hay uno bueno no dejen de caer cuidado hay que tener mucho cuidado con las granadas ¿eh? y el efecto rebote que se que tienen no no ahora sí cuidado 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 los de los fusiles son los más peligrosos sin duda mira por ahí es que no tengo cobertura aquí aquí venga van cayendo van cayendo mira el condenado que me quema la madre que les parió están ahora muy bravos ¿eh? mira piernas no te muevas eso no te lo esperabas ¿eh? si vais a acabar leches cuidado que viene un blindado de estos ¿eh? a ver a ver si pudiera meterle una granada no tengo no tengo granadas vale venga a ver tú venga con espacio para acá vente para acá haya espacio para poder esquivar venga bueno bueno pues esa es la habilidad que hemos desbloqueado hace un rato que al activar los ejecutemos apaga la torcha vale otra vez cada vez que le doy a cuadrado me enciende la antorcha si yo lo que quiero es que cojas eso es la munición de los cuerpos bien vale no hay más guardias ¿no? venga venga recuperando munición invertida esto está despejado aquí tiene que haber bastantes coleccionables ¿eh? vamos a subir por aquí mira condición genial escopeta como voy vale nada ese no lo voy a poder abrir hasta que no tenga la mejora vamos a seguir explorando porque veo que aquí hay mucha bandanga ¿cuántas granadas llevo en el fusil? siete es el máximo que me permite mira y aquí tenemos un diario un grupo de asaltantes desconocidos ha atacado la base de la costa vale bueno la munición la tengo repuesta cuidado mira que condenado me está esperando tío aquí viene cuidado ese barril es peligroso lo cabronazos que son que disparan al barril para ver si la explosión me cazaba lo que no sabían es que yo ya me había alejado mira este poco lo voy a ver toma regalito no no he acabado con ellos a ver ahora ahora sí por lo menos con uno ¿dónde vas tú? no hay más venga te disparas vamos vamos no huyas cobarde una intrusa una intrusa no la intrusa los está amargando la asistencia cuidado dinamita anda mira si son inteligentes y todo en el segundo piso y van a intentar venir por ahí para casarme con las paredes no hay problema les esperamos aquí están tirándome dinero en vez de ir por ahí que me van a estar esperando yo me voy a dar la vuelta y les voy a intentar coger por aquí vale saben que estoy abajo ¿no? mira toma yo creo que esa explosión se ha llevado por delante al tío que tenía la dinamita y la que estaba al lado ¿no? no la que estaba al lado está todavía hay más ¿eh? no sé dónde pero hay más vale vamos a subir por la escalera ahora vienen ¿no? por lo que veo que todo vale se ha hecho muy mal lo has hecho muy mal cuidado hay uno allí condenados tiene una puntería la verdad es que tiene una puntería de la hostia me está evitando la flecha me pongo no tiene de dónde esconderte ala arde ya está ¿no? bueno ya está la cosa calmada menudo talagazo se ha pegado vale vale mira la punición cuidado que hay más ¿eh? a ver no me ve toma un salto un salto bien 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 cuidado puñetas ¿ya? vale allí veo una caja y un cofre pero bueno se lo puedo coger lo puedo coger ahora si de hecho lo voy a coger ahora para que no se me pase aquí tenemos restos aquí tenemos experiencia aquí más experiencia muy bien y vamos a abrir vale muy bien vale podría utilizar la cuerda y saldría allí pero no me no voy a ningún sitio así que venga por donde hemos venido y de aquí aquí muy bien vale ahora puedo saltar cuidado cuidado que esto tiene pinta que se puede ir abajo en cualquier momento venga un saltito vale a ver que tenemos mira cositas para coger pero en que lío te has metido esta vez aquí esto se podrá quemar genial antiguos habitantes muy bien banderas quemadas una de cuatro a ver por ahí no a ver esto 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 se puede empujar no aunque yo creo que hay que empujarlo para abrir un hueco ahí abajo despacio vistas al endurance muy bien a ver que tenemos por aquí mira una reliquia aquí escondida moneda de dos en japonesa 1873 ya tiene unos años una cara está gastada como si la hubiesen frotado mucho igual era el amuleto de un soldado muy bien vale a ver que a lo mejor puedo tirar de esa especie de no sé que es un motor o algo así no necesito más fuerza para volcar eso bueno en tal caso ahora mismo no me es imprescindible mira tenemos un tesoro aquí no si mi tesoro si está claro que hay que tirarlo pero no tenemos fuerza a lo mejor con la mejora que la hagamos a ver Lara tiene razón aquí está pasando algo raro de narices vale bueno vamos a acceder tengo restos ahora ya puedo hacer la mejora que me falta del fusil me parece que me quedaba una sí que es la última el silenciador 500 ahora esto va en serio jajajaja holan los trofeos de este juego son un cachondo vale un disparo ahí un saltito espera podemos caer abajo a ver si es que hay algo por aquí no ahí no hay nada entonces ¿para qué vale esto? porque ahí puedo acceder no sé curioso no sé para qué vale esta plataforma está cortada por un lado y por el otro y no hay ningún tesoro que coger ni nada no sé curioso venga tirémonos atentos atentos al llegar ahí está está tardeciendo ya chavales se está tardeciendo ¿eh? cómo pasa el tiempo aquí en esta isla sube agárrate y lánzate que la endura es eh, 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 eh cuidado que hay guardias cuidado un gigantón vosotros cuando terminéis con eso preparad esa mercancía para transportarla uno, dos dos cuidado y un gigantón también hay joder si es que casi el doble alto que una persona normal cuánto mide ese bicho bueno esto hay que hacerlo hay que dejarle solo vamos a empezar acabando con el ¿se ha dado cuenta? a ver ahora ya se ve estás tú solo machete cuidado cuidado que viene para acá cuidado va vaya, vaya, vaya nada este está abierto toma pierna es tu punto de vista machete ahí le hechazo a la cabeza ¿qué? ¿a Vladimir? no sé si se llama Vladimir o Lorenzo pero vamos me cargo unos cuantos ya ratita como sabes que la escopeta vas a flipar a Vladimir a la pierna venga que sí campeón que sí que ya lo sabemos toma con el pico madre mía parece una fuente echando sangre herramienta herramienta de ascenso tira de objetos pesados envueltos en cuerdas con la herramienta jajaja vale con esta herramienta ya podríamos en aquella zona de allí ¿os acordáis? mira se ve desde aquí de hecho eso que se ve envuelto en cuerdas ya podríamos arrastrarlo y tirar para que cayera al suelo y además las puertas esas que hemos visto que no teníamos la herramienta parece que ya vamos a poder abrirlas bueno vamos a recargar armas bien así que me he cargado un tal Vladimir yo sin saberlo aquí metes solo a ver que hay por aquí nada vale entramos al barco vale eso igual hay que tirar vale la herramienta de ascenso será imagino que con el arco ¿no? a ver sí vamos a puchar cuadrado por lo que veo amigo Lucas vale perfecto bueno no he mirado esta puerta de aquí por si se puede abrir parece que no así que por aquí vale estamos en el barco en el que empezamos nuestra historia el Endurash no como ha quedado después de naufragar aquí estoy otra vez atento por si salen guardias por aquí han pasado tantas cosas creo que hasta cierto punto tengo que darle las gracias a Lara por este trabajo siempre vale 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 por cierto no sé si tenéis buen oído lo que estáis siguiendo la serie la actriz que dobla Sam Sam es la amiga asiática de Lara ahí va cuidado es la misma que pone la voz a Elizabeth en Vaya Sokín y a Ellie en De las Sofas es la misma voz que tonero me bajé con el cuchillo hola que flechazo me han pegado vale te he visto cuida 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 con el fuego vale coja flechas nácete bueno 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 espero que no pase nada que espacio eh ah no mira está vivo todavía genial hostia que le ha pasado ah que tiene una pierna atrapada en en una tubería hueco que se la ha caído vale 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 el raíl está bloqueado quizá pueda soltarlo el raíl está bloqueado por la tubería vale donde puedo subir arriba a ver tiene que haber algún sitio donde subir arriba y despejar la tubería ah vale aquí bueno pues me tengo que traer para acá esto vale ahora llevo a esta escalerita si lo que pasa que claro a ver si yo tengo que subir allí ahora me lo tengo que traer un pelín para acá lo que pasa que a ver a ver es que solo solo se mueve en una dirección por lo que veo vale si yo le doy así no me deja enganchar vale ahí he venido tengo que subir allí arriba eso está claro y ahora está en el raíl con lo cual hay que moverlo un poco nada más vale es que solo se mueve adelante y atrás no me deja moverlo en otra dirección vale ahí no puedo pasar tengo que subir ahí arriba si eso ya lo sé debería haber una escotilla en el resuelo en el resuelo sí sí sé que hay unas cotillas pero el problema es que a no ser que desde aquí me permita hacer algún salto a ver pues hay que moverlo ahora tiene que ser ah vale el mismo peso de Lara vale 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 el mismo peso todo al ladero ahora ya se lo puedo traer para acá ahí va Si yo ahora me tiro para acá, subete ahí, Lara, lo traemos para acá, bien, suéltate, y ahora contraerlo para acá, supuestamente, lo volvemos a poner ahí, vale. Ahora lo que hay que hacer es saltar para allá, el peso lo mueve hasta aquí, vale, ya lo pillo, y ahora saltando por aquí, el mismo peso desplaza para allá, con lo cual ya estoy arriba, y el del otro otro. Sí, 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 es lo todo, no me deja subir, no me deja subir, porque, ah, claro, vale, ya sé. Ahora, a ver, vale, me tengo que traer un pelín para acá. Ah, no, tengo que darle, claro, con el peso, otro salto. Eso es, ahora, vale. No, no saltes para un lado, pues de nada. Sube, solamente sube, eso es. Sube de la pelicula de acción. Déjate de leches. Vale, lo tengo. Vale. Ahora hay que traer esto para acá otra vez. Vale, vale. Dios, quiero que fijara que estoy ahí. Vale. Voy a sacarte de ahí enseguida. Vale. Vale, vale, fijar el pelo. Vale. Salta ahí. Vale. Ya está en su posición original. Ahora solamente acercarlo. Vale. Venga. Pues ahora, con la misma herramienta, me lo traigo. Bueno, nos ha hecho un guardado y ahora viene una escena un poquito larga. Para que no se nos vaya el capítulo, como ya hemos bloqueado y ya tenemos a Alex ahí con nosotros, lo vamos a dejar en este punto y seguimos el próximo día. Nada más, por mi parte, amigos, como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echaros un minutillo viendo mis vídeos, mandaros un saludo y recordar que nos seguimos viendo por el canal. Cuidados. Gracias. Gracias.